Mi nombre es Rodolfo de la Guardia García. Oiga, abogado, ¿qué fue lo que pasó hoy en la audiencia? Primero déjame decirte que represento a don Gabriel de Antes Ramos, soy su defensor, y durante las últimas tres semanas enfrentamos una etapa de juicio. Hoy concluyó esta etapa de juicio en la cual, después de escuchar los alegatos del Ministerio Público, procedimos a hacer los alegatos de clausura de la defensa. Y dijimos claramente lo siguiente. Lo primero que tiene que dar muy claro para el auditorio es que la sentencia que hoy se dictó a Gabriel de Antes es una sentencia repleta de prueba ilícita. Primero, porque los estados de cuenta no tuvieron control judicial. Segundo, porque se incorporaron por lectura 36 pruebas documentales, lo cual está prohibido por la primera sala de la Corte. En este sistema adversarial, la prueba documental no se lee, se reproduce a través de un testigo. Y estas 36 pruebas generaron, dice el juez, René Ortiz Sartorios, generaron convicción en él cuando se las leyó el Ministerio Público sin contradicción. ¿Qué sucedió hoy? Hoy sentenciaron a Gabriel a seis años, seis meses, de prisión, por un delito de enriquecimiento ilícito. Un delito de enriquecimiento ilícito que no se probó. Que no se probó porque los peritos de la institución no fueron capaces de producir información eficaz, contundente, en el Tribunal de Anjuiciamiento. ¿Qué sigue? El Ministerio Público dijo que como se había dictado la sentencia condenatoria, Gabriel tenía riesgo de fuga. Y eso es falso. Gabriel ha estado sujeto a este proceso durante siete años y ha venido a firmar de manera rigurosa, semanal, quincenal, mensual. Le pidieron una garantía económica, le embargaron sus cuentas, le embargaron sus inmuebles y todavía dicen que se va a fugar por eso. Pero además esto es contrario a derecho. La primera sala de la Corte dijo muy claramente que la presunción de inocencia no se derrota con una sentencia condenatoria. Y pensar que Gabriel de antes Ramos se iba a fugar por escuchar la sentencia. Hombre, Gabriel se hubiera fugado hace seis años si se hubiera querido fugar. Oiga. Oiga.